Hola, yo soy Olivia Barrera y este es el ABC del montaje teatral. Hoy vamos a hablar del texto dramático. Y no, Pedro, no me refiero a esos mensajes de texto que te hacen llorar. Me refiero a obras escritas para ser representadas en escena. ¿Quieres saber cómo identificarlas, leerlas e interpretarlas? Quédate con nosotros. Vamos a dejarlo claro de una vez. La palabra drama proviene del griego y significa acción. Aristóteles, quien observó y definió el género dramático, nos dice que estas obras se llaman así porque en ellas se ve a las personas en acción. Es decir, seres humanos que realizan un movimiento físico, mental o emocional para lograr determinados objetivos. Los dramaturgos... ¡Grosera! Los dramaturgos son las personas especializadas en escribir obras de teatro. Algunos de los más famosos de la historia son... Shakespeare, Moliere, Ibsen, Chekhov, Tennessee Williams... Sócrates. No, Sófocles, Pedrito. Só-fó-cles. Autor de obras maravillosas como Eviporrey, Antígona... Todos ellos se han distinguido por escribir obras que nos emocionan, nos llenan de intriga, pasión y expresan los grandes temas de la humanidad. Y por si fuera poco, están diseñadas para verse en un teatro. Un texto dramático u obra dramática es, pues, aquella expresión donde sucede un acontecimiento humano y que está manufacturada para ser representada en un escenario, con un público en vivo. Pero, ¿cómo las identifico? Si tenemos en cuenta que un texto dramático es el plano para un montaje teatral, veremos que hay signos externos e identificables que nos hacen comprenderlo. En primer lugar, un texto dramático va a ser representado por actores. Es decir, personas de carne y hueso que prestarán su cuerpo, voz y emociones para encarnar a los personajes. Los personajes, en el texto, tienen diálogos. Por ejemplo, si ustedes van a montar Romeo y Julieta de William Shakespeare, van a encontrar en su libro algo como esto. La palabra Mercucho corresponde al nombre del personaje y el texto siguiente corresponde a lo que dice ese personaje. Esto es la línea del personaje y cuando intervienen dos o más personajes, se llama diálogo. Profesora, ¿y esto qué es? Déjame ver. Esto, Pedrito, es una mancha de café. Pero a un lado de ella hay una acotación. Las acotaciones son aquellas indicaciones explícitas que coloca el autor para indicar movimientos, reacciones, entonaciones, detalles escenográficos, de iluminación y, en fin, todo aquello que el dramaturgo requiere para que su obra sea comprendida cabalmente. Por lo general, las acotaciones se encuentran en cursivas, entre paréntesis, o justo después de la indicación de la escena o acto. Para comprender un texto dramático, lo primero que debemos hacer es leerlo. ¡Ay, no! Sí, Pedrito. Si no, ¿cómo te vas a enterar de lo que dice? No puedo ver un video en YouTube. No, porque si quieres enterarte de lo que está expresando realmente el dramaturgo, tendrás que leerlo en sus propias letras, en su propia voz. Y no es cualquier tipo de lectura, sino una lectura analítica. ¿Y qué es eso? Es un tipo de lectura consciente y perceptiva de todo lo que está plasmado en la obra. No solo las líneas escritas, sino lo que se haya oculto bajo de ellas. Es decir, el subtexto. ¿El sub-qué? Subtexto. Es aquel significado oculto o insinuado que reposa bajo las palabras. Es decir, no es lo mismo expresar un Hola, Pedro, que un ¡Hola, Pedro! Me está dando miedo, profesora. La lectura analítica pondrá su atención en todo lo que sucede en la obra, aunque no sea explícito. Sin embargo, habrá un factor medular que habrá que percibir. La acción dramática. La acción dramática se compone de tres puntos generales. Uno, el deseo de un personaje. Dos, lo que se opone a ese deseo, lo cual hace el conflicto. Tres, lo que decide el personaje. Es decir, pensemos de nuevo en Romeo y Julieta. Si ponemos mucha atención, veremos que el personaje principal de la famosa obra de Shakespeare es Romeo. Romeo, hay que preguntarnos entonces, ¿qué es lo que quiere? A Julieta. En parte sí, pero debemos tomar en cuenta otros detalles. Después de haber sufrido una serie de decepciones amorosas, Romeo desea estar con la joven Julieta, a quien conoció, casualmente, en una fiesta. Ahora, ¿qué es lo que le impide su deseo? La enemistad de dos familias que ha provocado riñas, sangre y violencia en las calles de Verona, desencadenando la ira del príncipe que condenará esos actos con el exilio o incluso la muerte. Sí, 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 Pedrito. Pero hay algo más. Romeo, en un acto de locura, mata al galante, risueño y portentoso primo de Julieta, Teobaldo, provocando un apresurado exilio de Romeo que lo alejará de su amada. ¡No! Sí, y entonces, ¿qué es lo que decide? Robarse a Julieta. No. Pedir perdón a los Capuleto. No. Solicitar ayuda a las tres brujas del páramo para que traigan de la muerte al espíritu de Teobaldo. ¡No! Romeo decide pedirle ayuda a Fray Lorenzo, un simpático señor, medio religioso, medio yerbero, que en realidad complicará más las cosas y terminará con la fatal muerte de los amantes. Claro. La acción dramática es, entonces, este movimiento que comienza con el deseo del protagonista que se confronta con algo que le impide alcanzarlo y, por tanto, se encuentra en conflicto. Saber cuál es el conflicto del personaje que voy a representar es indispensable para profundizar en sus sensaciones, pensamientos y así poder actuar. ¿Qué personaje vas a elegir, Pedrito? A Julieta, por supuesto. ¿Y sabes cuál es el conflicto de Julieta? No, pero creo que a este collar se le vería fabuloso. Julieta, Pedrito, es el personaje más decidido de esta tragedia. Y su conflicto, si analizamos con detalle la acción dramática, es que ella desea agilizar todo para hacer posible su romance con Romeo. Pero él, al cometer el asesinato, dificulta su unión. Ella ama a Romeo, pero lo que encuentra detrás de esa hermosa carita italiana es un medio para destruirse. ¡Ay, qué intensa! De eso se trata el teatro, de la fuerza y la intensidad. Por eso, para analizar un texto dramático, tenemos que superar lo que dicen los diálogos para identificar cuál es la acción dramática de la obra que vamos a montar. Pero hay que hacer una aclaración, Pedrito. ¿Otra? Así como hay células en todo tu cuerpo, en tu cabeza, manos, pies, la acción dramática se encuentra en cada escena, cada acto y en la obra entera. De modo que si haces una lectura analítica correcta, podrás percibir que un texto dramático es una cadena armónica de conflictos. ¿Y si mejor elijo un personaje que no tenga ningún conflicto? Por ejemplo, el mensajero que va a llevar las invitaciones a la fiesta. ¡Ay, en Shakespeare todo personaje tiene conflicto! Si vuelves a leer ese personaje, te darás cuenta de que tiene un objetivo. Pues sí, hacer las invitaciones. ¿Y por qué no puede hacerlo? No lo recuerdo. No puede porque no sabe leer. Por eso acude a Romeo, quien lo ayudará a descifrar las letras y se enterará así de la fiesta. Aun cuando creas que tu personaje no tiene problemas, tendrás que poner atención y percibir cuál es su conflicto. Porque lo que le interesa al público es ver cómo los personajes resuelven o no sus dificultades. ¡Ay, qué complicado! ¿Ahora entiendes por qué es dramático? Dime, ¿estás listo para montar la obra? Creo que mejor volveré a leerla. Mientras tanto, veamos los pensamientos de los expertos. Eric Bentley, crítico británico, dice El teatro, pues, se funda tanto en la comunicación de una experiencia como en la formulación de verdades sobre ella. Por otro lado, Aristóteles señala que por la naturaleza misma de las cosas persuaden mejor quienes están apasionados. Y así, más verdaderamente conmueve el conmovido y enfurece el airado. Y por este motivo, el arte de la poesía es propio o de naturales bien nacidos o de locos. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue el ABC del montaje teatral. Te esperamos en nuestro próximo video. Oscuro Profesora Profesora, se fue la luz. Se fue la luz, ayúdeme. ¡A la luz hutú! ¡A la luz! ¡A la luz! ¡Claro lekí! ¡A la luz! ¡A la luz! Gracias por ver el video.